como podrán ver así han terminado todos después de esta gran gira ahí ven a romay farándula flash a la estrella del baile al gran nacho mira cómo se ríe mira cómo se tapa la cara y estamos en el aeropuerto esperando y yo cumpliendo años en el aeropuerto nada muchas gracias a todo lo que me está felicitando muchas gracias le digo respondiendo a todos gracias miles gracias miles no sé son las la una y cuarto de la mañana del día 6 de octubre gracias miles estamos en el aeropuerto esperando para llegar para viajar de vuelta a miami después de esta gran aventura que ya podrán seguir viendo vídeos y fotos los quiero los amo mucho gracias 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 bendiciones para todos hoy día 6 de octubre mañana siempre